Hoy estoy en el paraíso, estoy rodeado de micrófonos y bueno, yo pienso que esta sería una revisión definitiva al momento de elegir un micrófono, cuál me conviene, dónde lo quiero aplicar, para qué lo quiero utilizar, en qué lugar lo quiero utilizar. Ahora estoy grabando con este micrófono, que es un micrófono inalámbrico, un micrófono que capta todas las frecuencias por esta parte de acá arriba y lógicamente pues es un micrófono de frecuencias medias agudas hacia arriba. Pero cuando ya queremos hacer publicidad, podcast, equisituaciones, pues nosotros ahí nos ponemos a pensar, qué micrófono me conviene más, cuál me funciona mejor. E iremos mientras hablamos, probando cada uno de los micrófonos. Ahora estoy aquí, frente al micrófono Fifa Inca 678. Hay que segmentar, recuerden que en cada vídeo nosotros ya hemos hablado de que tenemos el condensador, tenemos el dinámico, tenemos el direccional, tenemos el que capta menos direccional. Otro punto importante, una cosa es aislamiento, otra cosa es acondicionamiento acústico. Aislamiento es lo que no entra de afuera hacia adentro, por ejemplo ahora alguien está picando alguna cebolla afuera, está pasando el carro, entonces el espacio donde estoy trabajando es realmente silencioso como para yo utilizar esta clase de micrófono. Y acústicamente pues el espacio que está aquí, podríamos decirlo que está acustizado, a pesar de que tiene sus reflexiones, pero al fin necesitamos que un espacio también, una habitación tenga algo de brillo, que tenga algo de vida. Ahora estoy hablando con el micrófono dinámico de Fifa Inca 678. Este es otra opción de la marca, pero es dinámico. ¿Qué es dinámico? El micrófono común que tú ves cuando un presentador está hablando frente a un disco móvil o en un concierto, pues es un micrófono dinámico, que tiene una estructura diferente, que se ve bonito, chévere. ¿Que se conecta a través de USB estos dos micrófonos? Sí, correctamente, estamos conectados a través de USB. Tenemos un programa de grabación en computadora. ¿Qué hay de diferencia de este micrófono con este micrófono? Recordemos, este es condensador, este es dinámico. ¿Qué es dinámico? Menos sensible. Condensador, más sensible. Este tiene una captura así, de esta forma captura el audio, mientras que este captura el audio de aquí. Si quiero que suene mejor, tengo que tener más proximidad del micrófono y no tan lejano, porque si yo hablo un poco más lejano, si bien capta el audio, pero ya ustedes van escuchando de que lo capta de otra forma y habrá que procesarlo para poder tener más presencia, aunque es difícil. Si tengo esta lejanía del micrófono, pues que yo tenga un audio de mayor volumen y mayor presencia va a ser más difícil. ¿A qué? Si yo estoy hablando aquí, cerca de los cuatro dedos, recuerde la regla de los cuatro dedos, y yo tranquilamente puedo hablar. Ahora, si quiero tener más proximidad con este micrófono, que es más presencia de graves, pues tendría que acercarme un poco más para que se acentúe un poco más mi presencia grave frente al micrófono. Pero, recordemos, un poco más sensible, menos sensible. ¿Puedo hablar un poco más distante? Sí. ¿Puedo hablar un poco más distante? Posiblemente no. Pero este que está aquí tiene más sensibilidad y va a captar más bulla del exterior o del espacio. Escuchemos. Ahora estamos con el micrófono dinámico, hacemos silencio. Vamos a captar el audio ahora con el Fifine. Hacemos algo de silencio. Importante para esta prueba que estoy haciendo que ustedes se coloquen auricular. Ahora nos vamos a este micrófono. Porque aquí tenemos la competencia siempre, ¿no? Un micrófono condensador no es lo mismo que un micrófono que pasa a través de una interfaz. Y, teóricamente, es así. Pero dependiendo si vas a utilizar ecualizadores, procesador de micrófono, comprendes, ¿no? Este micrófono que está aquí es el Selectronic. Está en un precio de $350 acá en Ecuador. Entonces, más o menos, digamos que es el papá de todos estos niños que están aquí en cuanto a precio. Este es el micrófono Selectronic. Tenemos aquí el Antipop para evitar que estemos popiando frente al micrófono. Pero, ¿cuál es la característica de este micrófono? Es un micrófono de condensador, un micrófono de estudio, un micrófono más sensible. Entonces, tal vez utilizarlo en este entorno funciona con el ambiente que ahora tengo. Pero, si comienza a venir el señor que vende la verdura y lleve las humitas y no sé qué, no sé cuánto, este micrófono va a captar toda esa información. Y, al momento que yo decida grabar un audio limpio para una narrativa, un podcast o alguna cosa, ya no me va a funcionar. Y, ¿este micrófono es bueno o no es bueno al fin de todo lo que me estás diciendo? Sí, necesitamos insonorización, aislamiento y también espacio acústico para que pueda funcionar bien. Porque si grabo en media calle y está todo el ruido, el viento se le viene encima, Entonces, de nada vale que yo tenga un micrófono de mil, de dos mil, de quinientos dólares, si no lo ubico en el lugar donde debe de estar. Volvemos al micrófono de cámara que es el RAW inalámbrico. Y, como ven, aquí tenemos el otro miembro de la familia. ¿Qué de especial tiene este micrófono? Recordemos que estos están conectados a la computadora guardándose la información, ¿correcto? Luego ya hemos sincronizado el video y ya lo tenemos. Este micrófono funciona de la misma forma. Como ven, en la parte de atrás tiene una ranura de conexión USB tipo C y de esa forma yo lo puedo conectar al computador. ¿Pero por qué no lo tengo conectado al computador? Pues porque este micrófono tiene una particularidad que no tienen estos micrófonos, que es una memoria interna. Luego lo ingreso al computador, lo paso al teléfono y lo utilizo donde tenga que utilizarlo. En este momento estamos grabando con el Tula, Tula Mic. Un micrófono que está por los $230 dólares dependiendo en qué momento lo compres. Características, 8 GB de memoria interna. Tenemos reducción de ruido. La forma de hacerlo omnidireccional. Y es un micrófono condensador. Pero con esa textura que ustedes están escuchando ahora de un nivel Pro, ¿no? Porque la marca está ofreciendo justamente aquello. Un micrófono de bolsillo, pero que tenga ese sonido Pro. Y en su momento yo hice una comparativa de ese micrófono con este micrófono. Y realmente estaban, digamos que de la mano. Y ahí viene vuelta la pregunta. O sea, tener una cabina, tener un micrófono como esos, tener una interfaz de audio, ¿es más conveniente que tener un micrófono de estos? Eres un comunicador independiente, ¿no? Y te dedicas a hacer podcast, te dedicas a hacer locución comercial, posiblemente entrevista de calle. Diría yo que este es el micrófono todoterreno. Porque grabas directamente al celular para hacer live, al computador lo conectas. O si no quieres hacerlo, pues lo grabas directamente en el dispositivo, el audio. Luego conectas el micrófono, lo reconoce como una memoria USB, está en los archivos. Recordemos, sobre todo, con el hecho de que conecte el micrófono al celular, va a deteriorarse el audio. No se va a escuchar con la misma fidelidad. La diferencia está entre conectarlo el micrófono al computador, que conserva la misma calidad de audio que graba en su interior. Volvemos ahora al micrófono Rowe. Y en definitiva, ¿qué micrófono me conviene? Pues, pensamos nuevamente. Ya lo he dicho en todo este video. Primero pensemos, mi espacio. ¿Cómo está mi espacio? ¿Se me mete mucho ruido de fuera o no? El espacio donde estoy, ¿hay paredes que me reflejan mucha información? Entonces, todos esos detallitos son necesarios tomarlos en cuenta al momento de elegir un micrófono. Ahora, ¿dónde lo voy a aplicar? ¿Quiero utilizar con mi selfie video y hacer la AF y tal cosa? Pues, posiblemente me convienga un micrófono de corbata. Voy a tener el micrófono conectado a la computadora porque hago reuniones, y ahí quiero meter mi voz también para enviar cápsulas informativas a los medios de comunicación. Hago video podcast, grabo video por un lado, sincronizo audio por otro lado. Pues, posiblemente te convenga cualquiera de estos equipos. Hay mucho ruido en mi espacio. Pasa el señor que vende el gas, está gritando, está ladrando el perro, el gato maullando. Este micrófono no te conviene, este micrófono no te conviene. Posiblemente este te convenga, pero más te va a convenir el micrófono dinámico. Hay una cosa particular de este micrófono dinámico de Fifine. Es de que tiene una sensibilidad muy buena. Tiene un piso de ruido cero y además es dinámico. Recordemos, no va a captar mayor ruido de fuera, sino que se enfoca aquí. Ahora pasó una moto. Entonces, si pudieron escuchar, poco se escucha la moto. Si hubiera yo grabado con este micrófono, se va a escuchar más el cruce de la moto. Y ya con eso cerramos nuestra comparativa de micrófonos, análisis, consultas en la parte de abajo. Siempre encantados de poder dialogar con ustedes y poder salir de las dudas. Si algo me faltó de mencionar, recuerden que también a través de comentarios ustedes pueden decir o verte faltó esto o verte faltó lo acá. Recuerden que es un feedback de información para cada uno de nosotros. ¡Gracias!